¿Qué tal están? En la edición del progreso de este viernes 27 de octubre, contamos que cuatro albergues privados del Camino de Santiago de la provincia de Lugo se ofrecen para acoger a migrantes que estos días están llegando masivamente a Canarias. A nivel político informamos de que el Consejo de Lugo, que celebró este jueves un pleno, no descarta llevar a la Junta a los juzgados para que así registre el 5% pendiente del Plan General de Ordenación Municipal, el Peixón. En Sanidad explicamos que casi 36.000 lucenses de 70 a 79 años están citados para vacunarse de gripe y COVID. En el capítulo de sucesos informamos por una parte del atraco en una gasolinera de Lugo que acabó con cuatro detenidos y por otra de que la Guardia Civil interceptó a un camionero que circuló durante 6 kilómetros en sentido contrario por la autovía 6 entre Guitiriz y Begonte. Y en Deportes, además de informar detalladamente en un especial de 16 páginas sobre la Gala de los Deportistas Lucenses del Año organizada por este diario, damos cuenta de que el entrenador del río Brogan, Mersic, se muestra muy contento con la incorporación del ala pivot estadounidense Justin Anderson con experiencia en la NBA que llegará este viernes a Lugo. Esto es todo. Hasta la próxima semana.